cómo puedo perdonar siempre o con otra respuesta o pregunta cómo puedo ser humilde siempre porque esto es cómo puedo perdonar siempre es como ser humilde siempre y vamos a empezar siempre con la invocación al espíritu santo porque es el espíritu de dios que ilumina cada uno de nosotros es tan importante esta oración nos recuerda que lo que tenéis el libro ruag lo encontraréis en la página 468 este himno litúrgico es especialmente insoportable al demonio que provoca dolores de cabeza fatigas y motivo también rencores también falta de perdón falta de humildad también se insoportable para el demonio que causa nerviosismo y cita la córera y suscita discusiones en la familia de dónde vienen discusiones de la falta de humildad vamos a invocar el espíritu santo ven espíritu santo a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven a nosotros padre de los pobres ven dispensador de dones ven luz de nuestros corazones consolador supremo dulce huésped de nuestras almas apaciguante frescura en el trabajo eres descanso en la febre frescura en el llanto consuelo lava lo que está sucio en mí con la sangre de cristo baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de cristo o luz dichosísima ven en un dar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles sin tu poder divino nada del hombre nada que sea puro sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de jesús suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad a todo lo que tenemos frente confiamos danos tus siete dones sagrados danos mérito y virtud danos la salvación eterna danos la alegría eterna amén oremos espíritu santo mi señor y mi dios tú eres el señor que da la vida al dispensador de las bendiciones divinas manifiesta tu poder en mi ser renova en mí el don de la gracia has hecho de mí un hijo de dios en jesucristo el hijo único engendrado en amén ahora espíritu del señor amén vamos a leer este evangelio de san mateo capítulo 18 versículo 21 hasta 35 que nos va a iluminar para entender cómo puedo perdonar siempre cómo puedo ser humilde siempre lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo acercándose pedro a jesús le preguntó señor si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces jesús le contesta no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados al empezar a ajustarlas le presentaron se presentaron uno que debían diez mil talento como no tenía con qué pagar el señor mandó que le vendieran a él con su mujer y sus niños y todas sus posesiones y que pagara así el criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies lo rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debían sus compañeros al verlo lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado todo aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste no dirías tú también tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagaran toda la deuda lo mismo hará con vosotros mi padre celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús lo mismo hará con vosotros mi padre celestial si cada uno cada cual no perdona de corazón a su hermano pregúntate estás perdonado de tu corazón a tu hermano porque aquella frase que la repetimos tantas veces de madre teresa puede que nos ayude un poco a decodificar a ver qué pasa en nuestro corazón porque no perdonamos o porque no somos humiles porque para perdonar se necesita amar pero amar a modo de dios como dice madre teresa para olvidar se necesita humildad ahora que nos falta que nosotros decimos no puedo perdonar padre porque hay orgullo y el orgullo impide el perdón impide la gracia cuando una persona dice me ofendo cada dos por tres se ofenden es porque son muy orgullosas tan orgullosas que no le puede decir nadie nada porque porque se ofende puede ser el obispo puede ser el sacerdote puede ser del papa se ofende si le dice algo pero para perdonar se necesita amar para perdonarse uno mismo y muchas veces este es el drama uno no se puede donar a uno mismo y por eso no es capaz de perdonar a los demás mirad este criado como lo trata el padre como el tal del dueño el rey de este esta parábola pues lo trata bien mal mal maldito y malvado criado como te has atravesado como pudiste tú no pagar lo mismo que yo he hecho contigo quiere decir perdonar como pudiste tú no usar las de la misma moneda que yo usé contigo y no perdonar y lo metiste en la cárcel a un compañero que tenía 100 denarios yo te perdonar millones de veces y tú no eres capaz de hacerlo porque el orgullo eres muy orgulloso el que dice no puedo perdonar padre porque tu orgullo está llegando al cielo y por eso donde no hay humildad es siempre tú en el centro no es el jesús cuando dices si puedes repetir mil veces y dios es todo yo soy nada pero nada quiere decir déjate humillar porque vamos a ver que unas frases también de unos tantos diciendo oye pero sí y dejar de ignorar de todos déjate que no te aplauden déjate así porque esto es ser humilde y ser humilde es una persona que es dispuesta a perdonar siempre que me ofendió cuando jesús estaba delante de poncio pilato le decía le ha dicho porque me ofendes poncio pilato no le dijo a ti te dio el poder ahora el padre y está por el poder es permitido por el padre lo está permitiendo por eso acepto todo y fue muy humillado delante de poncio pilato delante de errores fueron humillado y entonces allí nosotros tenemos que perdonar siempre como jesús lo hizo ahora que le indignó al padre celestial tanto para decirle a este hombre siervo malvado le indignó la falta de caridad de la misericordia cuando nosotros todo lo que estamos aquí entonces entramos en el confesionario pedimos confesión pedimos a dios que nos perdone nosotros tenemos que usar la misma moneda la misma moneda que dios usa con nosotros misericordia pide misericordia y recibirás misericordia con la medida que me des se va a medir para ustedes ahora hay unas formas nosotros sabemos bien que dios nos ayuda y nos da también cómo perdonar y cuál es la forma de perdonar siempre y mirad lo que dice este evangelio porque es con una codificar después vamos a ver qué dice juan crisóstomo un santo por ejemplo mateo 6 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro padre celestial por tanto cuando hagas limosna no la vayas atropetando por delante como hacen los hipócritas en la sinagoga y por la calle con el fin de ser honrados por los hombres en verdad os digo que ya recibían su paga tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en los secretos lo recompensará y cuando oréis no seáis como los hipócritas cuando gustan de orar en la sinagoga y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres en verdad os digo que ya han recibido su paga tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposiento y después de cerrar la puerta ora tu padre que está allí en el secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará cuando ayunéis no pongáis cara triste como lo hacen hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunen en verdad os digo que ya reciben su paga en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza lávate tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino para tu padre que está allí en el secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto como fundamento uno de las personas que preguntan siempre cuál es el fundamento de nuestro ayuno de nuestra forma de vivir cristianamente con la caridad y con el oración ayuno oración caridad pues mirad el texto mateo 6 uno de los fundamentos después jesús con su ejemplo 40 días en el desierto también nos da el ejemplo de que el ayuno ayuda a sanar a liberar porque es tan importante esta conexión que hay entre el ayuno la oración y la caridad porque nos lleva a la humildad nos lleva a perdonar siempre nos lleva a ser humilde y si no te lleva a esto quiere decir que estás fallando en algo algo te falla puede ser la caridad a lo mejor no das tanto limosna no vas a los demás si todavía estás orgullosa después de hacer a varios ayunos y todavía hay el orgullo porque a lo mejor no muriste cuanto dios quiso que mueras entonces en aquí este momento tiene que preguntarte la primera frase de este evangelio jesús dijo a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ello porque porque es el orgullo muchas veces si se hace el ayuno con orgullo se queda en soberbia si se hace la oración en orgullo se queda en soberbia si se hace caridad con soberbia también se queda en soberbia quiere decir con soberbia se queda siempre pero hay algo que tenemos que ver que nosotros tenemos que ver san pedro crisólogo no son juan crisólogo san pedro crisólogo bispo decía que la oración llama el ayuno intercede y la misericordia recibe vamos a explicarlo porque él lo escribe muy bien y lo explicamos parte por parte porque todo tiene un sentido todo porque si falta algo es como una tricicleta en cual perdemos todo el equilibrio que nos lleva hacia un cristo vivo nos lleva hacia la resurrección nos lleva a la humildad nos lleva al perdón siempre tres son hermanos los resortes que hacen que la fe se mantenga firme la devoción sea constante y la virtud permanente estos son los tres resortes oración ayuno y misericordia porque la oración llama el ayuno intercede y la misericordia recibe y lo explica oración misericordia y uno constituye una sola única cosa que vitaliza recíprocamente porque es una cosa porque forma aquel edificio cual explica jesús a luisa picareda para que yo pueda entrar en un alma necesito humildad cuál es el humildad pues simplemente te da esta forma de ayunar ser humilde necesito también aquellos ladrillos que son los ladrillos de la mortificación ayuno oración y necesito también misericordia platear estos paredes con el oro de la misericordia entonces este pedro crisólogo el obispo pues nos explica imaginaos cuántos santos ayunaron y llegaron a estas conclusiones porque este obispo no puede escribir una cosa que no vivió y lo explica el ayuno en efecto es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno que nadie trate de dividirlos pues no pueden separarse quien posee uno solo de los tres si al mismo tiempo no posee los otros no posee ninguno por lo tanto quien ora que ayune quien ayuna que se compadezca que preste oído a quien lo suplica y que al suplicar desea que se le oiga pues dios presta oído a quien no cierra los suyos la súplica vamos a explicar más simple y también pues si yo ayuno el ayuno me tiene que llevar a más oración y si me ayuno si rezo bien me lleva al perdón me perdono a mí mismo me voy a confesar si tengo que poner un juicio pues lo pongo contra de mí contra los demás pues entonces me voy en confesionario y dijo señor perdóname perdóname porque no soy soy un pecador entonces en aquel momento tú vas a decir oye qué maravilla mira cómo después si no te lleva todo esto a la caridad con tu hermano en la calle pues la caridad es práctica ayudar al que está por la calle no es teorética si tú pasas el día encerrado en tu habitación y no has salido en la calle a darle de comer a alguien y ayudar a visitar un enfermo aquel día no llegó a la caridad porque hay caridad si puedes hablar por teléfono con una persona pero al final tiene que llegar también a la a la caridad también material porque si no todo es abstracto y los pobres se quedarán siempre pobres porque nosotros no llegamos a a darnos a los demás a dar lo que jesús dice el ayuno dice san pedro que el que ayuna san pedro crisólogo que el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno que preste atención al hambriento quien quiere que dios preste atención a su hambre que se compadezca quien espera misericordia que tenga piedad quien la busca que responda quien desea que dios le responda a él es un indigno suplicante que impide para sí lo que niega a otro quiere decir tú pides para ti perdón en el confesionario y tú niegas el perdón a tu marido a tu mujer es indigno suplicante digna dictate a ti mismo la norma de la misericordia de acuerdo con la manera la cantidad y la rapidez con cual quieres que tenga misericordia contigo misericordia dad y se os dará con la medida que vais a dar se van se va a medir para vosotros compadécete tan pronto como quisiera que los otros se compadezcan de ti ahora no pretendamos que nosotros recibamos perdón si nosotros no lo damos no pretendamos que nosotros recibamos misericordia si nosotros no lo somos si somos justicieros con justicia de dios nos encontramos pero si somos misericordia de dios porque esto es llegar a la felicidad el que llega a la felicidad no es el que es rencoroso el que no perdona es que el que perdona y perdona siempre y se siente feliz pero claro el otro puede hacerle injusticia injusticia en aquel momento el otro siempre dice me roba me hace mal me engañan perfecto yo aguanto con jesús no te preocupes yo perdono perdono quien quien va a dar la respuesta dios y cuando la da dios que sepas que dios la da bien dada en la consecuencia la oración la misericordia y al ayuno deben ser como el único intercesión en favor de nuestra nuestro delante de dios una única llamada una única y triple petición recobremos con ayunos lo que perdimos por el desprecio ánimo cosas recobremos con el ayuno lo que perdimos por desprecio nos despreciamos nosotros mismos despreciamos los demás y molemos nuestras almas con ayunos porque no hay nada mejor que podamos ofrecer a dios de acuerdo con lo que el profeta dice mi sacrificio es un espíritu crevantado un corazón crevantado humillado tú no lo desprecias hombre ofrece a dios tu alma y ofrece la oblación del ayuno para que sea una hostia pura un sacrificio santo una víctima viviente provechosa para ti y que acepta a dios que no de esto a dios no tendrá excusa porque no hay nadie que no se posee a sí mismo para darse para poder darse quiere decir necesitas poseerte quiere decir que si tus ojos no están en dios cómo puedes si tú estás siempre en las cosas materiales en compras sin dinero en esto pues no están los ojos en dios y como no están en dios tampoco puedes dar a dios lo que le corresponde más para que estas ofrendas sean aceptadas dicen paz este san pedro crisólogo obispo tiene que venir después de la misericordia el ayuno no germina si la misericordia no no le riega el ayuno se torna infectuoso si la misericordia no lo fecundiza lo que es la lluvia para la tierra es lo mismo misericordia para el ayuno qué bonito lo que es la lluvia para la tierra es lo mismo misericordia para el ayuno quiere decir si pasa estos días sin hacer misericordia sin pedir más misas a tu sacerdote por tus almas del purgatorio si no y vas más a los enfermos no te vas más pasan estos días y lo transformas el ayuno en una dieta pierdes tiempo pierdes tiempo para crecer pierdes tiempo para resucitar por más que perfeccione su corazón dice san pedro purifique su carne desarrague los vicios y siempre la virtud de con no produzca caudales de misericordia el que ayuna no cosechará fruto algún quiere decir si no perdonas a tu hermano se acaba al ayuno se acaba cada día no perdiendo perdón a tu marido a tu mujer a ti mismo por no perdonante siempre te consideras como culpable tú que ayunas piensa que tu campo queda en ayunas se ayuna tu misericordia así dice el santo lo que siembras en misericordia esto mismo rebosará en tu granero para que no pierdas a fuerza de guardar recorrecoge a fuerza de repartir a dar al pobre te haces limosna a ti mismo porque lo que dejes de dar a otro no le tendrás tampoco para ti que fuerte quiere decir que si tú la oportunidad nuestra queridos hermanos estamos aquí tanto si hoy día vamos por la calle y te vas allí haces un bocadillo tomas dos tres huevos de la nevera lo preparas un omelette abres dos cosas de pan y le pones y lo llevas a un pobre caliente así con amor y le dices mira aquí un plátano y aquí un sándwich caliente que tal hermano esto es tu oportunidad te haces limosna a ti mismo que te das de en tiempo del ayuno te das misericordia porque lo que dejes de dar a otro no lo tendrás tampoco para ti pasan los días y estos gestos el pobre de la calle no recibirá amor que es esto sándwich que esto está esta omelette es amor no es otra cosa que amor repartido a los demás y que es esto te perdonas y empiezas a decir fui un hombre indiferente hasta ahora y esta forma de perdonarte a ti mismo como perdonar a los demás lo primero perdón ante a ti mismo porque no lo hiciste tanto tiempo y después con estos gestos del misericordia de oración ayuno llegarás al gran gesto también de pedir perdón a tu hermano o perdonar al que te ofende ser humilde mucho más importante es buena la oración con el ayuno y la dimosna que nos dice en la carta de tobías pero aquí hay una cosa que jesús nos enseña y nos enseña a través de los escritos de luisa y quiero que esto lo vemos que las humilaciones portadores de gloria son muchas las ternuras del corazón de jesús y el corazón duro dice jesús es capaz de todos los males quiere decir que una persona que no perdona hace estas barbaridades como el evangelio que escuchase no perdona a su hermana recuerdo bien que una persona que ayunaba y rezaba diciendo no me hablo tres años con mi hermana pero cómo puedo yo estoy cristiano comulgo cómo no me hablo con mi hermana imagínate con otro cuando una persona está criticando una persona que de su familia imagínate que va a hablar de ti si él critica a sus o ella critica a sus propios familiares pero pide a dios luz para que entiendas que sólo en misericordia que nosotros recibimos también la tenemos que dar si queremos que dios nos date con misericordia y es tan simple para perdonar necesita amar amar a los demás como dios ama y amarte a ti mismo perdónate y vete a confesarte y amate como se teme y para olvidar atención olvidar olvidar es poner esta piedra en mano de dios diciendo aquí lo dejo porque dios es grande no puedo pongo la ley uno para que me ayudes jesús para que yo olvide en tus manos aquel daño que me ha hecho aquel abuso que me hicieron pero yo contigo lo puedo y le puedes escribir la carta a esta persona que hizo tan mal dice mira yo con jesús y con maría quiero dar gracias por tu vida puedes dar miles de cosas cosas positivas y en aquel momento describes y después te perdono por el daño que me hiciste pero claro en aquel momento deja que el espíritu santo sople porque porque sin esto no vas a poder resucitar tu vida te quedas en rencor y esto es parálisis parálisis del alma es tiempo de resucitar queridos hermanos tiempo de perdonarse y olvidar sus pecados en brazos de jesús en el confesionario para ser personas que aman y son humildes para perdonar necesita amar para olvidar necesita humildad la humildad es la forma de vivir de dios en el edificio donde él quiere él entrar donde tú dices dios es todo yo soy nada pero eres nada quiere decir déjate humillar déjate los demás te ignore déjate que los demás te traten mal déjate de las que te mientan sobre ti y en aquel momento sí que estás ejerciendo tu humildad pero no te engañes cuando responde cuando eres soberbia eres soberbio cuando empiezas lamentarte ya no eres humildad es que ya no porque dentro de ti no hay estos resortes que mantiene un edificio donde recuérdate para poder recibir a jesús y quedarse en la venida voluntad necesita una cosa muy importante es lo primero paz la paz se puede llegar a través del ayuno desprendimiento también mortificación ayuno y un coraje valentía que es coraje valentía sea caridad perdona ayuda a los demás interceda por los demás esto es muy importante porque porque así vamos a entender muchas cosas pues jesús decía luisa hija mía buena no temas la humillación es portadora de gloria al desprecio de las criaturas surge el aprecio divino y el abandono a ellas es el llamado de la fiel compañía de tú y jesús por eso déjame hacer si tú supieras cómo está armada la divina justicia no te opondrías más bien me rogarías que te hiciera sufrir para perdonar en parte a tus hermanos serán devastadas otras regiones la misera está a la puerta de las ciudades y las naciones mi corazón siente tales ternuras al ver a qué estado de desolación y desorden se reducirá a la tierra y está mi ternura tan sensible por la criatura viene ofendida por la dureza del corazón humano atención de dónde viene ofensa la dureza del corazón y yo doy el perdón y la gente no da el perdón esto tanta confesión y él no da confesión no da no no se deja internecer por la misericordia dios y dice jesús o como me es intolerable la dureza del corazón humano mucho más ante el mío que es todo ternura y amorosa y bondad hacia ellos un corazón duro es capaz de todos los males y llega tanto de hacer burla de las penas de otros y cambia las ternuras de mi corazón para él en dolores y llagas profundas que fuerte dios nos da misericordia nos da amor nos da lluvia de bendiciones en cada rayo de sol en cada hoja en cada flor en cada pájaro que escuchamos y nosotros le damos que le damos llagas le llamamos dolores coronal de espina le ponemos más a jesús en una cruz la prerrogativa más bella de mi corazón es la ternura dice jesús todas las fibras los afectos los deseos el amor el latido de mi corazón tiene por principio la ternura y así que mis fibras son tiernas mis afectos y deseos son ternísimo mi amor y latidos son los tiernos que llegan a derretirme el corazón por ternura y este amor tierno me hace llegar a amar tanto a la criatura que me contento de sufrir yo antes que verlo sufrir a ellos un amor cuando no es tierno es como un alimento sin condimento como una belleza envejecida que no sabe atraer a ninguno para hacerse amar y como una flor sin perfume como un fruto árido sin jugo y sin dulzura que fuerte que comparaciones lindas a jesús para entender quiere decir que si nosotros no damos el perdón no damos misericordia en nuestra familia nosotros somos insípidos sin sal somos personas que no tiene fuerza que no tiene el espíritu de dios porque el espíritu de dios siempre es el amor ternura misericordia perdón y es como eres pregúntate si eres una flor sin perfume eres un fruto sin jugo o eres una persona que poco humilde pregúntate y jesús dice un amor duro sin ternura es inaceptable y no tendría virtud de hacerse amar por ninguno por eso mi corazón sufre tanto al ver la dureza de las criaturas que llegan a cambiar mis gracias sin fragelos después de esto jesús empezó dice luisa a decirle más cosas y una de las cosas que nosotros tenemos que pensar hoy que quieres dar a jesús quieres dar más ternura más alegría más perdón toma tu móvil escribe ahora mismo un mensaje de perdón te te quiero pedir perdón mamá papá hermano abuelo abuela esposo esposa hijo que quiero pedir perdón porque no fui a lo mejor a la altura porque te hizo daño te hice daño y sé el momento tenga valentía ahora mismo estás a lo mejor ayunando rezando es tiempo de pedir perdón es tiempo de mandar estos mensajes escríbele con amor y a lo mejor hay personas que cuando no llamase de tanto tiempo dije perdóname que no te llamé de tanto tiempo hubiéramos podido llamarte y no lo hice perdóname soy estuve ignorante estuve olvidando o simplemente a una persona que está mal y tú sabes que está mal rézale pídele perdón manda este mensaje escribe un email o una carta o llama por teléfono esta noche ahora mismo y dile guarda quiero pedir esta gracia del perdón quiero ser humilde señor sin gestos de humildad no hay humillación no hay persona humilde te tiene que dejar humillar como cuando te hablan mal no responda con el mal cuando te dicen mentiras de ti cállate como jesús se cayó delante de firaso esto quiere decir ser humilde no hay humillación no hay humildad sin humillación como decía el papa francisco quiere decir déjate humillar ahora si dios es todo en tu vida y tú eres nada ahora deja que este ego esta fuerza que es nos hace en nosotros ser soberbios deja que este ego que muera jesús decía luisa hija mía al crear al hombre nuestra divinidad puso fuera de nosotros mismos santidad amor bondad belleza y así de los demás que debían servir al hombre para hacerse santo bello bueno y darnos amor por amor ahora nuestros bienes no han sido de todo tomados por él y esperan quien lo tome por eso ven en nosotros nuestros nuestros bienes ven a tomar las migajas de la santidad del amor de la bondad de las migajas de la belleza de la fortaleza dijo migajas en comparación de lo que dejarás porque nuestros bienes son inmensos y aquellos que pueden tomar la criatura se pueden llamar migajas respecto a lo que dejan pero a ellas la llenarán tanto hasta desbordar afuera nuestro amor sólo está contento cuando se ve las criaturas amadas en nuestros bienes llenas hasta el borde hasta estas migajas forman tantos los diversos alimentos que toma nuestra mesa celestial y se nutre de abundante de estos alimentos divinos belleza santidad pureza como nosotros da de aquel alimento que tomó así la darnos sus actos que se han nutrido estas migajas divinas que dan la santidad la bondad la fortaleza el amor ahora pregúntate tú también de dónde viene la belleza de tu alma querida hermana querido hermano del perdón de dónde viene la santidad del callarse de ser humilde de dónde viene la bondad de esta bondad de responder al bien en el curar del mal de dónde viene el amor son todas cosas prácticas nada es teoría en Jesús todo es práctica cuando sabes por la cara cómo te comportas miras a todas las personas con amor al mendigo no tienes tiempo porque tienes el apuntamiento y no tienes que me da vergüenza de pedir un plato y llevarla al mendigo porque qué va a decir esta amiga de mí entonces pregúntate hay bellezas dentro de ti belleza quiere decir perdonar siempre ser humilde ser sencillo claro que cuesta trabajo recuérdate también recuerdo aquella persona que tuvo que perdonar a su marido que se fue con otra mujer y se fue el día 39 le besó los pies y pedió perdón y sentió una sombra negra salir de ella y dijo salida que a casa sin mi marido pero salí con una paz con una alegría en interior con la belleza salió con la belleza con el amor con fortaleza con la santidad salió con un hermano que tiene que rezar que es su marido esto es y estas migajas estos son las migajas que Dios nos quiere dar las migajas de su santidad de nosotros como quedamos contentos de lo que la criatura nos da sus actos que da dan de lo divino sentimos nuestro perfume tocamos nuestra santidad bondad y nos sentimos correspondidos por las migajas que le habíamos dado pero claro es algo que compartió Dios con nosotros pero estamos nosotros llegando a este nivel de santidad y voy a acabar con estas frases de san augustín a ti no se te manda menos de lo que eres sino con ese lo que eres conócete flaco conocete hombre conocete pecador conoce que él es quien justifica conoce que está machillado no hay otro camino para buscar y hallar la verdad que es el acasido trazado por él y digo que el primer camino es la humildad el segundo la humildad y el tercero la humildad dice san augustín como es lindo esta frase también humildad 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 porque esto nos llama ispan padre pio decía en la medida en que los dones crecen en ti a lo mejor recibes tantos dones cosas haz que crezca también tu humildad de tal manera que puedan considerarlo todo como si fuera un préstamo quiere decir no tengo nada todo es de dios y si me ha dado algo es de suyo el crecimiento de los dones siempre debe ir la mano a mano dice el santo padre pio con el humilde reconocimiento de benechores excepcional que lo proporciona para que tu corazón brote como un estabillo con un constante acción de gracias la humildad podría defendirse así es una virtud que incita al hombre a menospreciarse ante la clara la verdad de su propio conocimiento san bernardo siempre la humildad construye la el templo donde jesús quiere entrar si es como san cura de ars decía soy un cepillo en un mano de dios si hubieras encontrado un sacerdote más indigno más ignorante que yo lo hubieras puesto en mi lugar para dar a conocer la grandeza de su misericordia para que los pecadores esto es la humildad madre teresa nos dice el corazón humilde desea sinceramente ser tenido en poco y desea ser perseguido y condenado sin culpa aún en cosas graves pues el verdadero humilde al compararse con jesús que fue condenado sin culpa de claramente que personalmente merece todo esto y mucho más wow madre teresa nos ilumina para ver el verdadero humilde ser condenado acusado y tú callado en mano de dios con esto nos despedimos queridos hermanos si os doy la bendición invocamos el espíritu santo con esta fuerza para que podamos pedir perdón mandar estos mensajes a tantas personas pidiendo perdón ser humilde y las personas que más te hizo daño pídele perdón porque porque jesús te puso de rodilla delante de pedro y sabía que lo va a traicionar se puso de rodilla delante de judas sabía que lo va a traicionar sabía que uno se va a convertir y otro no pero tú sea humilde pide perdón como esta mujer que le pidió perdón a su marido y sentió la paz y se liberó de rencor se liberó de la falta de humildad se liberó de la falta de misericordia ven espíritu santo sobre estos hijos tuyos dale alegría en el corazón la fuerza anima a cada uno de nosotros con la ayuda del señor para encontrar la paz la ternura la misericordia ilumina la conciencia de cada uno de nosotros que estamos aquí que hemos pedido la gracia del ayuno para pedir al perdón a las personas que queremos que tú señor nos le pedimos perdón dale señor la gracia para ser misericordioso como tú eres misericordioso dar y se dará con la medida que vais a medir se va a medir a ustedes ilumínanos señor para ser humildes para poder siempre porque así eres tú para que no caigamos en la tentación de rencor de la envidia del orgullo ayúdanos señor a ser siempre aquellas personas que dicen no dios es todo tú eres todos dios yo soy nada pero aquel nada señor ayúdame a ser también nada para poder dar a los demás de lo que tú quieres dar para ser humilde y reconocer que sólo amándote a ti y a tu reino podré llegar a ser santo como tú quieres que sea santo y perfecto como tú quieres que yo sea perfecto y la bendición de dios padre todo poderoso el hijo y el espíritu santo baje sobre cada uno de ustedes se quede con ustedes todos los días de vuestra vida y la virgen maría os cubra con su manto bendiciones en la divina voluntad amén 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 ah 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 Amén.